Nos encontramos en una galería que ya hace tiempo que inauguraron en frente del Marbella Club con mucho éxito porque exponen aquí los mejores. En esta ocasión tiene sus obras expuestas y ya nos dirá hasta cuándo para que nos asista hoy pero la puedas mirar durante el tiempo que esté. Se trata de Don Miguel López y es un artista estupendo como podemos comprobar sus obras. Aquí a la derecha hemos elegido este escenario porque como estamos en Marbella, el mar, pues me ha parecido una gran inspiración para la Costa del Sol. Hablamos con el artista. Don Miguel, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias. Me gustaría que me contaras cómo nace tu arte. ¿Viene de familia? Mi camino siempre ha sido autodidacta. Yo tengo mi propia formación, aunque viene de familia. Mi madre sí estudió en Madrid, en San Fernando y ella sí se formó allí en la universidad. A mí me viene un poco mi camino por mi cuenta. Me he ido formando, he ido haciendo mis cosas y durante mucho tiempo he estado preparando lo que es mi estilo. ¿Cómo definirías tu estilo? Mi estilo, como veis, es un poco personal. Es un poco impresionista, un poco romántico. También me gusta lo clásico, sobre todo el color. Como veis, trabajo el color en todos los aspectos y la luz. Estoy siguiendo mi camino, sobre todo en la línea que veis aquí, que es un poco el concepto que tengo del tiempo. Como la fugacidad del tiempo muchas veces no la apreciamos, lo que es un momento ya no es enseguida. Entonces eso lo plasmo en las obras. Esa idea un poco de fugacidad y de intemporalidad. ¿Qué elementos utilizas? ¿Es óleo sobre lienzo o qué tipo de...? Sí, óleo sobre lienzo. Hago algún acrílico y algunos de dibujo, me gusta mucho también, pero ahora estoy con el óleo. Óleo sobre lienzo son estas obras, sí, pigmentos, sí. Tu colección que están expuestas hoy aquí, ¿de cuántas obras? Aquí hay ahora mismo 23 obras, 22, 23 obras expuestas aquí en Caserra, su galería. ¿Gustaría explicarme alguna de ellas que sea para ti más representativa o más relevante? Por ejemplo, esta que te gustó tanto a ti. Esta marina, como veis, es una marina de luna, que no se suele la gente un poco centrar un poco en los paisajes de luna, pero a mí me encantan. El crepúsculo no es solo de sol, es de luna también. Y la luna tiene muchos matices y aspectos muy bonitos, no solo el sol, como veis. Tengo varias lunas, tengo cuatro creo, cuatro o cinco. La misma idea de tiempo, ¿no? Como veis aquí, la luna también sale y se va, no solo el sol. Como veis, mientras la apreciamos, ya se va escapando. Es la misma, no son tres, es la misma que se va. Y esa idea de tiempo es lo que quiero plasmar aquí y sobre todo trabajando el color a mi manera, que es como... Me sorprende tu obra mucho, Miguel, porque parece que está esmaltada, no pintada. Y es muy curioso porque nunca había visto obras así con ese estilo tuyo propio. Y es muy curioso porque aunque me hayas dicho que sea óleo, pero que realmente, por ejemplo, mirando este, digo, parece que está esmaltada. Es una preciosidad, es algo más. Sí, bueno, te refieres que cuando se termina una obra se le da un pequeño barniz de fondo, de, digamos, de protección. Pero vamos, es óleo sobre lienzo. Realmente son muy bonitas. Vemos ahora como hay intensidad que producen nada más los rojos, como el fuego, ¿no? Este ya es un amanecer. Pasamos de la salida de la luna un poco a la primera hora del amanecer que tenéis aquí al lado. Los rojos, me gusta mucho también. ¿Cuánto tiempo van a estar expuestas? Para la persona que quiera visitarla, me imagino que la galería permanecerá abierta con un horario y que puedan venir a mirarla. Sí, va a estar un mes aquí la galería con la directora Chaget. Cualquier persona puede sacar la cita con ella por internet en un momento y venir tranquilamente por la mañana con buena luz y verla sin tanta gente que vendrá ahora, que va a ser bastante movido esto. ¿Están a la venta, Miguel, o son obras que, bueno, no quieres desprenderte de ella? No quiero desprenderme de ninguna, la verdad, porque son como hijos que tienen, ¿no? Y le tienes cariño de tanto tiempo trabajando. Esa obra, he estado muchísimo tiempo con ella. Defínemela, porque como luego la vamos a ir viendo, que la va a ir poniendo Pepe ahí en la cámara, ¿de qué obra me estás hablando? Defínemela. Te hablo de esta, un poco más clásica, que también me gusta mucho, la última que está ahí, Idils of Love. Da mucha pena desprenderse de la obra, sobre todo el artista, a mí me da mucha pena, pero vamos, hay que difundir el arte y es la idea, ¿no? Seguir pintando, siempre se pinta de nuevo. ¿Están ya preparando otra colección, Miguel? Sí, quiero ir a la Parallax Fair en Londres, pero vamos a ver, porque me ha pillado la fecha justamente con la exposición aquí, y a ver cómo puedo escapar tres o cuatro obras para allí corriendo. ¿Cuáles son los que has expuesto? Pues mira, yo he expuesto, la galería más importante que he expuesto aquí en la costa es ahora en Caserrasu, he expuesto en Soto Grande, he expuesto en la Alcaidesa Golf Club, en varios hoteles, y generalmente ahora me dedico a preparar colecciones así de bastantes piezas para moverme fuera. A mí siempre me han dicho que los artistas, como todo, van evolucionando y según su etapa de la vida cambian de estilo. ¿Te ha ocurrido a ti ya o está en proceso? Sí, sí que se evoluciona bastante, pero yo ya creo que he cogido un poco mi estilo, aunque siempre seguiré evolucionando hacia cosas nuevas y miles de ideas, que el arte no tiene, digamos, paréntesis ni límites. Entonces, no sé a dónde derivará al final, pero seguiré con el color y con mi concepto del tiempo. Eso no va a variar. Pues te deseamos todo lo mejor con esta exposición y con las futuras que vayas a hacer y con tus proyectos, Miguel. Y que vengáis cuando queráis tranquilamente. Estamos un mes aquí y con Shaget, que lo atenderá genial. Gracias. Hablamos con doña María Noel, que es la organizadora y responsable de este evento, como de otros muchos, que es una experta y una líder en eventos de sociedad, como hoy la exposición de pintura, que también una fusión también con los coches, que bueno, ya tuvimos la oportunidad de verlo en el polígono de la ermita de Marbella. Y hablamos con ella para que me hable de esta fusión, las dos cosas, que es el arte y también el placer de disfrutar de estos coches tan bonitos. María Noel, cuéntame cómo ha sido. Buenas tardes, Elena. Ante todo, bueno, pues es contar con una gran profesional del mundo del arte, como es Shaget Kabusi. Esta galería, Kase Rasu, es muy conocida por el nivel de artistas que trae, por la gente que viene aquí siempre a sus cócteles. Y bueno, se nos ocurrió, ¿por qué no hacerlo con una fusión también con otra marca de gran prestigio, como es Mercedes-Benz? Y entonces aquí tienes lo que es los últimos modelos que ha lanzado Mercedes-Benz, como es el CLA, que la verdad es que, bueno, lo estamos mostrando, lo estamos enseñando a todo el mundo para que conozcan que este modelo ha sido lanzado. Tenemos también el Clase E y hemos querido invitar a las personas que vienen a la galería a que prueben estos coches, que los vean, que los sientan. Si, por supuesto, quieren hacer un test driving, pues piden cita y les damos la facilidad de probar los coches. Y bueno, vamos a tener también un sorteo muy divertido porque vamos a sortear una maleta espectacular de Mercedes-Benz entre todos los que vengan hoy a la galería. Lo que se trata es de unir, hacer sinergia, unir esfuerzos y que, bueno, que decir, oye, pues Mercedes-Benz apoya el arte y el arte apoya a Mercedes-Benz. La verdad que es un sitio también ideal, ¿no?, para hacer esta fusión, porque fíjate que estamos en esa avenida del Príncipe con el Loe, que ya hace tiempo que lleva su nombre, y aquí junto al Marbella Club, el sitio no podría ser mejor, ¿no? La verdad es que sí, porque es un enclave estratégico en el que para mucha gente pasa todo el mundo por aquí delante, y bueno, esperamos llamar la atención de las personas para que vean que algo está pasando en Mercedes-Benz. Bueno, ya pensé que aquí hay mucho arte y el arte de María Noel, que es una gran experta. Muchas gracias por recibirnos siempre como lo haces, María Noel, y de verdad, felicidades por este evento, uno más de los que tú haces muy bien organizado y coordinado. Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí.